El Ámbito.com y ahora queremos darle la alegría el fin de semana contra Nacional que se lo merecen todos. Pero usted ha contagiado a este grupo de una entrega tremenda. Walmer fue a disputar una pelota allá a la esquina, no la dejó salir. ¿Celebró como si hubiese marcado un gol? Sí, es que a eso vine. Y el primer día que vine me pidieron que contagiara también a mis compañeros de lo que yo estoy hecho. Y eso es lo que estoy demostrando partido a partido. Se echó la responsabilidad defensiva en el partido Antunión. Aquí, más allá de cualquier circunstancia, también salió con mucha categoría adelante de todos y se consiguió un gran triunfo. Sí, eso es lo importante. Eso es lo que venimos trabajando. Ya se nos abrió el arco ya. Cuando dije, di una frase muy linda cuando llegué, que las cosas no estaban saliendo. Yo dije muy bien. Le dije, el momento bueno llegará. Ahora estamos en el malo momento. Pero apenas que tengamos un gol, ya ahí se nos abre el arco. Y así ya vamos disputando. Mira, contra Reunión 7-1 y ahora 5-1. Eso es lo importante. Una última. ¿Quién le quiere dedicar este momento que está viviendo el equipo? No, los momentos dedicados, esto es, siempre se lo he dedicado a mi madre y a mi hija y a mi hermano que siempre están conmigo, a mi abuelita en Santa Marta y a toda mi familia que siempre me apoyaban en las buenas y en las malas. Vale, gracias a ustedes. Bendiciones. Elambito.com Elambito.com